Los ríos sagrados, el blanje, las selvas misteriosas, el encanto del lejano oriente, como si no hubiera lluvia, lluvia, lluvia. Los templos milenarios envueltos en misterios, como si no hubiera fiebre oculta tras la lluvia, los pantanos, las sienes, la fiebre que acecha a todas horas, y la soledad, el calor, y la lluvia. Siete años de luchar contra el desconocido, que viene de la selva, y de la lluvia. Siete años de luchar contra la fiebre de cada día, siete años de soledad, siete años de fiebre, y de lluvia. Siete años de luchar contra la fiebre de cada día, hasta que mi comitada, ella me ayudaba bien y se cuesta a todo. Un día, me salvó la vida, el mismo día que había de perderla, a manos de otra parte. Ya está. Creo que lo hemos salvado. Ahora hay que dejarlo reposar. Salud, es mejor que la luz del sol, porque ocurre en la noche. Gracias. Gracias.